Ahora escúchame, comerás después del entrenamiento. Ahora, para ser un buen espía, debes tener un buen disfraz para que no te reconozcan. Y al hacer esto, convencerás al enemigo que tú eres... ¡La cosa más tonta que yo he visto en este ejército! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Y voy a nadar muy feliz con un pingüinín! Me parece muy familiar. Debe ser una copia de alguna famosa pieza de museo. El pingüino de rodas, eso es. Esto es todo lo que un hombre del ejército necesita para poder divertirse en el agua. ¿Quién apretó mi patito? Podría jurar que esa estatua estaba allá. ¡Regresa aquí, monstruo! Y ahora, lanzamiento de pingüino. ¡Regresa con esos hotkeys antes de que le diga a mi tío! Mejor no le digo nada. Un barbecue no sería un barbecue sin la ensalada de col y zanahoria de mi querida padre. Se chuparán los dedos, estoy seguro. ¡Alto, pequeño ladrón congelado! Necesito buen tino. ¡Chusa! ¿Adónde vas con eso, pingüino? ¿Y ahora qué tienes que decirme, pequeñín? Así que no hablas. Tu comportamiento acabado con mi paciencia, pequeñito. Te daré. Solamente una oportunidad crea problemas. Ahora ponte a trabajar con esta tafisalada. La ley de si yo lo encuentro es mío. No aplica en este territorio. Tengo un día de descanso y he requisado este combustible para mí. ¡Rompan filas! ¿Puedo preguntarte algo? ¿Has sido ayudante por mucho tiempo? ¡Ajá! Así que eres nuevo en el trabajo. Eso explica que tú... El pequeño pingüino no parece interesarse en mi generosa oferta. ¿Sí? Este pequeñín seguro tendrá su inversión inmovilizada cuando yo esté aquí. Y esta vez, quédate abajo, pequeño adicto al salmón. ¿Crees que ganaste esta batalla, soldado? ¡Pero yo ganaré la guerra! ¡Detengo! ¿Ya estás listo para despegar, pequeño soldado? ¡Al agua, pato! Es difícil moverse en el piso, ¿no es así? Vaya deudas, 7,300. Efectivo actual, cero. Debes dinero en 17 estados y... Si amas a alguien, déjalo ir. Y si cuando regresa, explota en tu cara, tiene que ser un pequeño pingüino. Como presidente de este establecimiento en busca de parejas, no descansaré hasta encontrar a tu pareja perfecta. ¡No! Congélate en este mismo instante, pequeño amigo. Entrega especial. Envíe esta cosa al rincón más lejano del mundo. ¡Vamos! 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 Mantente fuera de mi zona, pequeño amigo. Estarás fuera de esta zona hasta el día en que estés en extinción, o sea, raro o único, lo cual será nunca. Yo proclamo oficialmente esta zona como territorio libre de pingüinos, así que fuera de aquí. ¡Cocinando con Rufus Le Dufus! Soy su humilde cociner de este día, y hoy vamos a cocinar el platillo más exótico que hayan visto. Bueno, tú no eres lo que yo llamaría exótico, pero contigo basta. Aquí tiene, al aire en cinco. Hola, ¿qué tal? Aquí está mi aficionado número uno, que eres tú. Leí tu carta y bienvenido al programa que ves. Probablemente quieras una ducha caliente después de viajar, ¿sí? Ahí la tienes. ¡Ya te atrapé! ¡Te los quité! Los soldados antárticos se mueren de frío, pero... Por aquí lo tengo anotado. Bueno, me moriré de frío, pero es mejor a tener un piquete de mosquito en la nariz. Bien hecho, cocinero. No había comido tan rico desde que mamá se retiró del ejército. ¡Es todo! Esperen un momento. Tú no pareces del ejército, pingüino. De ninguna forma te voy a complacer. Esa comida es solo para estómagos militares. Y tú no lo eres. ¿El general? Buenos días. Bueno, no tan buenos. La inteligencia militar en estos momentos está persiguiendo a un espía militar que intenta robar nuestros secretos militares. Necesito al mejor contraespía que utilice todos los trucos para impedir que entre a nuestra base. ¡Sí, señor! ¡Señor puede confiar en mí, señor! Sargento, tiene un pingüino no autorizado sobre su casco. Señor, yo puedo explicarlo. El pequeño pingüino infiltró la base en busca de alimentos gratis, propiedad de este gobierno. Y no permitiré que eso pase, señor.